Un programa maravilloso, el día de hoy es de Chabelona, 97 años de servir a la gastronomía popular de San José de Costa Rica, agradeciéndoles a ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy en este lugar. Nos vamos José, de verdad que estamos pues muy agradecidos y muy agradecidos con ustedes por el apoyo que nos hacen en redes sociales. Muchísimas gracias y ya casi viene el cierre Marcelita. Vienen premios y vienen premios para la gente que le dé me gusta porque vamos a hacer una meta de aquí a diciembre a triplicar a la gente que nos sigue en redes sociales. Eso me encanta René. Claro que sí, agradecerle a toda la gente que siempre está con nosotros acompañándonos. Quiero aprovecharme y darle un saludo a mi familia que siempre ve el programa. Ahí se pelean con usted René o yo. ¿Por qué conmigo? Porque usted la semana pasada dijo que me tenían que hacer algo en la cara también para ponérmela bonita. Eso fue José. No, no, a mí lo que le dio gracia la semana pasada fue donde le dijiste, sentado en la mesa, Marcela hace un dato. Se come todo eso también. Ajá. Pero es que eso es lo que le dice Juan. Pero ahí está mi familia viendo el programa, gracias por apoyarme a mis amigos que le toman un pantallazo y me lo mandan. Él me quiere vacilando todo lo que ven. No la quiero. Ahora esta semana me va a decir, dijo que no la quiere. Juan Carlos Calderón, grande representante de la música, muchos años de andar en el camino, ¿verdad? Mauricio como comunicador, uno de los grandes locutores de Costa Rica, aquellos años de Radio Punta Arenas, ¿se acuerda? Lindo, lindo, Punta Arenas. Ah, era la emisora, fue número uno muchos años, ¿verdad? Me acuerdo cuando hicieron una vez una cuestión que eran, ¿cuántas horas seguidas? 90 horas, 90 horas. 90, sí, seguidas. Ese hombre se iba a morir, ¿verdad? Yo llegué, solo agua. ¿Solo agua? Yo llegué con una hamburguesa y como no le podía dar la hamburguesa me la comí yo. Nos vamos, don Efraín. Don Efraín nos va a cantar. Eso que está pasando con la luz pasa cuando los programas son en vivo. Sí, claro. Pero este no es en vivo, entonces ¿por qué pasa? Ah, yo no sé. Es que lo que hay que hacer es volver a... Muy bien. Nos vamos con... Nos vamos con don Efraín. Vaya por allá, se me va por acá, que Dios mío los bendiga. Muchas gracias. Don Efraín, el escenario es suyo. Don Efraín, quiero decirle a ellos. Me encanta su voz. Me encanta su estilo. No, no, vengan otra vez, vengan. Vamos. Yo sabía que eso iba a ser. Don Efraín, saludo cariñosos y amistosos para mi amigo Fernando, que se encuentra en la mesa número 14. No puedo verte triste porque me mata, tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derrapas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa, sobre mi cadáver dejar caer. Con todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, que escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Con todo el llanto que brote de tu tristeza, sobre mi cadáver dejar caer. Con todo el llanto que brote de tu tristeza, todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, que escribiré la historia de nuestro amor. Con todo el alma lleno de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Con todo el alma lleno de sentimiento. Con todo el alma lleno de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Con todo el alma lleno de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Gracias.